No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Vamos pero de frente y con patada al pecho. Aquí medimos el pecho rápido a cualquier político que se nos venga a poner con carambadas. Bienvenidos a este video de la plataforma de un solo. Mi nombre es Saúl Montes, soy director y colaborador de www.noticiasleídas.com Agradecemos también a los amigos periodistas del periódico nacional en lamira.com.es por hacer posible la realización de este video. Bueno, vamos a iniciar como siempre denunciando la corrupción de nuestro país y específicamente en el video de este día vamos a hablar acerca de cómo las telefonías roban al Estado y roban precisamente a la gente. Vamos a iniciar con el video de este día. Antes que nada les invito a que se puedan suscribir y también activar el botoncito de las notificaciones que todo nuestro contenido llegue directamente a ustedes. Iniciamos con el video de este día, acá en la plataforma de un solo. Bueno, este día nos toca abordar precisamente el tema de cómo las telefonías roban precisamente a la gente, roban al Estado y prácticamente nadie les da seguimiento, nadie les dice nada. Nada, 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 nada y pareciera que en este país El Salvador tienen comprado a medio mundo dentro del Estado. Señoras y señores, en nuestro país la corrupción es algo que sigue afectando hasta la fecha a nuestro país y pareciera que no se detiene. Bueno, ¿por qué comentamos esto? ¿Cuántas veces, si nos están viendo salvadoreños y han estado aquí en el país, en El Salvador, ¿cuántas veces ustedes han puesto una recarga a su teléfono celular y en cuestión de días o segundos o llamadas usted ya no tiene absolutamente nada? Y se pregunta, ¿y mi recarga? ¿y los 5 gigas de internet? ¿y los 20 que me ofrecieron? ¿y los 30 que tenía? Bueno, pues pareciera que nadie les está diciendo nada y estos señores están aprovechando de tal situación en nuestro país. La Defensoría del Consumidor debe de estar pendiente pero con minuculares observando porque son cientos de denuncias las que reciben ellos contra las empresas de telefonía. Estamos hablando de las ya reconocidas en nuestro país que enfrentan procesos legales de parte de la Defensoría del Consumidor por no respetar los contratos con sus clientes. Bueno, desde amenazas vía teléfono para que usted pague el teléfono celular, para que saque el nuevo modelo porque ya se le venció el contrato, tiene que firmar el nuevo contrato, que no se pase a la otra empresa de telefonía. Todo eso pasa en El Salvador y no es parte del libre comercio o parte de las estrategias sanas de venta. Vamos a seguir comentando sobre esto. Entonces ellos están aprovechando al 100% de que nadie les está dando el seguimiento correspondiente haciéndolo de manera descarada, robando de manera descarada en nuestro país. Les decía y les hablaba precisamente sobre algunos de los casos donde ellos no responden como por ejemplo cuando el internet se le pierde a la gente o el saldo ya desaparece mágicamente de su cuenta. Pues bueno, resulta que ellos siguen sin hacerse responsables y la gente sigue realizando recargas telefónicas por la necesidad de comunicación que tienen los mismos consumidores. Porque también nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad de exigir nuestros derechos. Qué bonito, un caso que se está dando y que yo he sido parte de este mismo caso también es que llegan los recibos alterados de parte de la telefonía y si uno no se va a averiguar a la misma empresa telefónica qué es lo que está pasando, por qué el recibo viene tan alto, por qué los costos tan elevados. Ellos dicen, ay disculpe, es que fue un error del sistema. Viera que hemos tenido el sistema bien loco y quieren que todo el mundo se crea esa paja. Es mentira. Quieren estafar a la gente cobrándole más porque hay mucha gente que aunque usted no lo crea solamente y si usted es parte de esto me disculpa, pero realmente tenemos que ponernos la mano en la conciencia y saber que si somos consumidores, ok, pero tenemos derechos también y tenemos derecho a defendernos, que es lo más importante. Pues bueno, ellos afirman que por errores del sistema le están cobrando más a la gente y que, bueno, que es un error y que van a tratar de solventarlo en el próximo recibo. La misma paja que le dan a toda la gente quieren usar en las estrategias internacionales también. Bien, señoras y señores, las principales evasoras de dinero en este país se llaman empresas de telefonía. Empresas de telefonía son las principales evasoras de nuestra nación. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno no tiene la tecnología suficiente para fiscalizar si de verdad venden lo que ellos dicen que venden. Lo están haciendo y están replicando este sistema en países latinoamericanos, en países europeos. Aunque en los países europeos ya hay sistemas de fiscalización para los gobiernos, que están trabajando para los gobiernos en contra de las empresas de telefonía. Pues en nuestro país también necesitamos lo mismo. Y esto es parte de información que sabemos que tarde o temprano, señores de la telefonía, van a caer porque la tienen asegurada. O sea, ustedes que evaden a nuestro país, ustedes que son parte del sistema de evasión que tiene nuestra nación, de corrupción, comprando ministros y ex ministros de las entidades de mando en nuestro país, pues ahora se les acabó la fiesta y se les va a acabar la fiesta. ¿Estamos seguros? Ya no es posible que sigan desfalcando a nuestro país, a la gente que invierte en ustedes. No es posible. Señoras y señores, no nos dejemos de estas grandes estafadoras. Realmente tenemos que tener como consumidores la conciencia de saber que no es posible seguirle dándoles de comer, que ese dinero se vaya a otros países, que evadan precisamente declarando menos de lo que ellos están vendiendo. ¿Cómo es eso que dicen? Hoy vendimos medio millón de minutos y venden quizás 40 millones de minutos o 10 millones de minutos. Y al gobierno le dicen que solamente medio millón de minutos evadieron. Y como el gobierno no tiene la tecnología para decir, ah, no han evadido, no han reportado los otros 50 millones de minutos, pues resulta que ellos están aprovechando de esta situación para desfalcar al gobierno de El Salvador. Pero tarde o temprano, señores, se les va a acabar su juego. Van a empezar a responder por todos los montones de contratos que la gente firma con ustedes y ustedes no prestan el servicio que porque se va el internet durante uno, dos o tres días. Y resulta que la gente paga como que si tuviera el servicio de internet o de su teléfono celular y ustedes no brindando el servicio. Así que, señoras y señores, corruptos de las empresas de telefonía, les va a llegar su fecha, se los aseguramos, acá en la plataforma de un solo. Amigos y hermanos lejanos, ¿qué opinan ustedes del video de este día? De las empresas que evaden en nuestro país. Y si usted conoce más, menciónelas aquí abajo en la parte de aquí abajo de los comentarios, no le vamos a decir nada. Si aquí todos tenemos el derecho de mencionar a estas grandes evasoras que afectan, ¿por qué no hay medicina en nuestro país? ¿Por qué no hay seguridad? ¿Por qué no hay buenas calles? Pues resulta que porque si el Estado percibe menos de parte de sus contribuyentes, pues de esa manera se puede hacer menos obra. Pero estos señores se han aprovechado al 100% por los conectes, por la chera. Miren, los diputados son comprados por las empresas de telefonía. Son comprados porque meten piezas de correspondencia, no mociones, que aquí, que allá. Y cuando se trata de defender al pueblo salvadoreño, no se ponen del lado del pueblo. Así que, señores corruptos, también en la Asamblea Legislativa, a ustedes les va a llegar su fecha y se les va a acabar el negocio que tienen con las empresas de telefonía. Hermanos lejanos, ¿qué opinan? Pónganlo en la parte de aquí abajo, en la caja de comentarios. Y también activen el botoncito de las notificaciones para que les lleguen todos nuestros videos de la plataforma de un solo. Mi nombre es Saúl Montes y como siempre estoy para servirles a través de esta plataforma, de un solo, esta plataforma de información, donde hablamos directamente contra los corruptos que pueden estar viendo este video. Si le va a dar dislike, dele con ganas, ¿ah? Pero porque usted es parte del sistema de corrupción de este país. Pero si le va a dar like, yo sé que es porque es de los buenos, de los que estamos de este lado, descubriendo la corrupción en nuestro país. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM. Les invito también a que puedan entrar a www.noticialeídas.com Nos vemos en un próximo video. Abrazo lleno de muchas pupusas. Esto es De Un Solo. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse De Un Solo. No sabía cómo ponerle a este canal.